Llegar a tener los clientes que nos compren Y ese proceso es bastantísimo costoso Y la gente que quiere entrar a Shopify y apenas está aprendiendo del e-commerce No les cuentan eso Y llegan y se meten y perden un montón de dinero sin tener resultados Y al final del día les fue horrible Entonces, por esa razón es que yo me gusta el eBay dropshipping Porque podemos aprender del e-commerce en un ambiente más seguro Por así decir Porque viendo todo lo que les he explicado Es el que menos inversión requiere Es el que menos riesgo tiene Y bueno, tuve resultados ya rapidísimo Porque le puse ganas Y bueno, vi resultados Entonces yo sé que ahí hay algo especial, fácil En el sentido comparado con los otros Para obtener dinero No duden que voy a intentar empezar a hacer Amazon dropshipping Cuando tenga bastante crédito en una tarjeta de crédito en Estados Unidos Voy a intentar hacer Amazon FBA Cuando mis ganancias de eBay y Amazon dropshipping sean significativas Que pueda invertir unos 3 mil dólares en un producto O en múltiples productos Y Shopify no le veo como que mucha... No le veo muchas ganas de entrarle Pero sí, tal vez algún día En fin Esa sería mi opinión sobre estas 4 grandes del e-commerce Si piensan que deje una por fuera Por favor me dicen Es un video bastante largo Lleva tiempo sin hacer uno así Por favor denle like Comenten y suscribanse Me ayuda muchísimo Y... Sí, eso sería todo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!